¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Con los móviles, descojonándose, viendo vídeos de no sé qué, pipí, jaja, juju. ¿Vosotros estáis malos, coño? No nos toquéis la polla y a ver si os enteráis. Que este pollanovirus, que a mucha gente le va a pasar factura, lo que se trata es que penséis no en vosotros, hostia puta, no en vosotros, sino en los demás. Bueno, este es el médico Jesús Candel, que le hablaba a los jóvenes españoles como ahora hablan ellos. Este es un país donde no se dicen groserías, donde todo, pero ya se le salió ya la piedra, porque estaba harto, aburrido, de que los jóvenes se fueran de rumba, no les importara, se lo tomaran todo de broma. Doctor Jesús Candel, un placer tenerlo con nosotros y muchísimas gracias por este vídeo, muchísimas gracias por el enorme sacrificio que están haciendo los médicos y todo el personal sanitario. De verdad, desde aquí, gracias, 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 gracias y mil veces gracias, pero no solamente los que están haciendo en España, sino en Colombia y en todas partes del mundo. Muchísimas gracias. Estamos haciendo nuestro trabajo, que es lo que más nos gusta a los profesionales sanitarios, así que no nos tenéis que dar las gracias porque ahora somos los soldados que estamos ahí en primera línea y nosotros estamos preparados para eso. ¿Sirvió, usted cree, doctor, este vídeo? Bueno, en España se dice vídeo, aquí vídeo. ¿Cree que de alguna manera concientizó a la gente en España, a los jóvenes? Muchísimo, muchísimo, muchísimo. Ha sido un virus de millones de visitas en todos los canales de las redes sociales y en mi hospital, por ejemplo, en mi ciudad, en Granada, nosotros estamos trabajando tranquilos. Es decir, solamente vemos mucha patología del coronavirus, pero todo aquello que sobrecarga la sanidad pública, como he dicho en el vídeo, de polladas, de cosas que no son realmente nada, banalidades, que se cura cada uno en su casa. Pero como este mundo se ha vuelto loco en estos últimos años, yo creo que ha venido, como digo en ese vídeo, un pollanovirus que nos ha puesto a todos en nuestro sitio. Y bueno, ha servido de mucho. Luego he hecho más vídeos que están siendo, pues bueno, criticados por el gobierno español, pero que están recibiendo el apoyo de todo el colectivo médico que lo está difundiendo, de futbolistas, gente famosa, gente de reconocido prestigio internacional, que estamos viendo cómo en un país la inesta clase política no toma medidas de contención. Y lo que es un virus, que como yo lo llamo, a la mayor parte de la gente lo va a pasar como un resfriado y otro lo van a pasar como una gripe, sí tiene una característica muy jodida, que es que es contagioso de cojones. Es contagioso, no os podéis hacer una idea de qué forma. ¿Y qué pasa? Que si no se toma la gente en serio el no contener esa contagiosidad y la gente no se queda en su casa durante 15, 20 días, si la gente no empieza a hacer caso de las recomendaciones que ya todos sabemos que son sentido común e intentar evitar el contagio y no pensar en ti, sino pensar en los demás, este virus empieza a coger una carga viral tan bestial que no es lo mismo que a ti te contagia y te tosa uno en un autobús a que te tosan 50 y que coja una cantidad de virus que es lo que se ha desbordado en España y estamos ahora subiendo día a día y viendo gente que no iba a tener ningún problema con este virus, que está llegando al hospital sin ninguna patología y se están ingresando por neumonías bilaterales, que es la complicación de este puñetero bicho. Un bicho, ¿eh? Sí, que ha sido. Un bicho que es un virus de pacotilla, que si tú y yo te tuteo, perdona que te he tuteado, vale, pues que si tú y yo lo pillamos, seguramente vamos a estar dos o tres días con una tosecilla, compañeras mías que al principio lo pillaron, han pasado 15 días en su casa con síntomas leves, no, muchísimo menos que leves, pero el problema es que le tienes que dar la importancia que tiene a evitar la expansión bestial de este virus de pacotilla, porque entonces ahí viene el problema, que es lo que Italia y España están advirtiendo, sus profesionales, porque los gobiernos, el de España, se lo está tomando a pitorreo. Yo acabo de lanzar un vídeo en las redes, yo estoy en contacto ahora mismo con cientos de médicos de todos los hospitales de España, que estamos intentando hacer lo posible por alertar a la gente de que lo que no está haciendo el gobierno, están diciendo a los profesionales que no se pongan mascarillas en los hospitales para no alarmar a la gente. ¿De verdad? De verdad, de verdad, de verdad, vamos, vamos, es que esto te lo estoy diciendo, yo soy médico especialista en urgencias de trabajo en el hospital clínico de Granada, en un hospital público, y nos estamos quedando alucinados. Yo he hecho un vídeo ahora mismo hace tres horas, súper fuerte, de cómo compañeros míos que me llevan desde anoche llamando cientos, alertando de cómo se puede ser tan irresponsable. ¿Por qué se actúa de forma tan irresponsable? Pues simplemente porque, por desgracia, tenemos lo que nos merecemos. Por eso yo quiero alertaros a los países de Centroamérica y de Sudamérica, que se parecen mucho a España en ese sentido, que os toméis los pacientes, o sea, la gente, las personas, esto es muy en serio, porque a vuestros gobiernos les va a importar un cojón de pato que muchos muráis. ¿Por qué? Pues porque son así. Este virus va a sacar lo mejor de muchas personas y lo peor de otras. Aquí en este país están ganando mucho dinero gente que se dedica al abastecimiento de alimentos, de material farmacéutico, sanitario, y están todos los negocios cerrados de bares, restaurantes, pequeños comercios, gente que lleva ya cinco días, creo que son ya, encerrados en sus casas y que imagínate la ansiedad que tienen porque ya no son 15 días. Ya está diciendo el ministro Ávalos que seguramente se convierta el de turismo y este diciendo que esto se va a alargar a un mes. Nosotros los profesionales estamos diciendo que esto va a ser un mes y medio o más. Para la gente en Colombia que todavía apenas esto arranca, es decir, apenas empieza a concientizarse de la gravedad del asunto, ¿usted qué les diría en este momento? Es decir, si la gente se queda en su casa, porque en España se disparó porque no se quedaron en su casa y hubo una manifestación, una marcha gigantesca. ¿Qué les diría a ustedes ahora mismo, tanto a los jóvenes como a los no jóvenes? Pues mira, lo que les diría es lo siguiente. Yo sé que a mucha gente le importa más y ve, hasta que no enferma, le importa más la economía que su salud. Y yo lo entiendo, porque el que es padre de hijo y tiene que salir a la calle y buscarse la vida, tiene que pensar y decir, mira, a mí me puedes contar muchas cosas, yo estoy acostumbrado a la gente a decirle que no fume y hace lo que le sale de las narices, pero aquí tienen que pensar una cosa, en España se podría evitar un daño económico bestial. Yo os digo a todos los colombianos, gente joven y mayor, que vosotros podéis en vuestro país frenar el daño económico a vuestro país, porque si os encerráis van a ser 15 días, vais a evitar que se colapsen todos los servicios sanitarios y vais a evitar que se contagie de forma masiva y que haya mayor daño. ¿Económico? ¿Por qué? Porque nosotros, por no habernos tomado las medidas en serio y el gobierno habernos engañado, los 15 días se van a convertir en mucho más tiempo. Y entonces vais a evitar el daño económico, que yo sé que lo valoráis muchísimo ahora, que no estáis enfermos, lo valoráis más que el daño en vuestra salud. Eso es importante que en vuestro programa, que esto lo transmitáis todos los periodistas de Colombia. Es una cosa sensata, no. Lo siguiente, y esto os lo tenéis que tomar en serio, porque vais a evitar el daño en salud y el daño económico, porque vais a estar menos tiempo en contención. Y eso depende de la solidaridad de todos. Así que tomaros en serio y recriminar, como están haciendo en España, a la gente que está saliendo a trabajar y que es una insensata, o a la gente que en vez de sacar al perro a quemé y cague un momentillo en la puerta, se va a dar un paseo o se va a la farmacia de un kilómetro, en vez de irse a la que tiene en su barrio, es porque necesita salir porque no aguanta estar cuatro o cinco días en casa. Muchos tendréis abuelos que fueron a la guerra, los mandaron a luchar, a jugarse la vida. Hoy esos abuelos nos están pidiendo que nos quedemos en nuestras casas, que podemos hacer muchas cosas en nuestras casas, que no viene el fin del mundo. Y esto no es el apocalipsis, para nada. Esto va a matar mucha menos gente que la gripe. Pero este virus va a hacer un daño económico de consideraciones tremendas, que cada país va a poder evitarlo si sus gobernantes y sus ciudadanos son conscientes de la importancia que es la solidaridad con los demás y que hay que pensar en él de al lado antes que en ti. La solidaridad, lo he dicho mil veces, mata a este virus. Y eso es lo que tenéis que tener en cuenta. Una cosa doctor Candel, hemos visto, aquí en Colombia han adoptado una medida y es que la gente mayor de 70 años se encierre en sus casas, no van a poder salir hasta el 31 de mayo. Hay personas de 70 años que se sienten muy jóvenes, obviamente porque son jóvenes, que están renuentes a seguir esta ley. ¿Usted qué le parece que es una medida razonable o le parece excesiva? De ahora al 31 de mayo. Me parece una medida totalmente razonable porque además esa gente lo que tiene que pensar no es ya en su daño económico. Yo a esa gente lo que le digo es que si pillan el virus van a la caja. Así de claro. Esas personas son de riesgo alto por lo que estamos viendo en España. Yo a mis padres no los veo desde hace 10 días, ni a mi suegro. Toda la gente mayor la tenemos en España en claustrar. Y se está haciendo lo posible porque donde están dando positivo en residencia, sacarlos y meterlos en hoteles que están cediendo grandes empresarios y gente para todas esas personas que tienen derecho a seguir viviendo porque tienen su jubilación y viven de puta madre, porque tienen derecho a disfrutar de sus nietos, a disfrutar de la vida por todo lo que nos han dado aquí a este país, tienen derecho a que los protejamos. A la gente joven decirle que piensen en sus mayores. Eso es lo más importante. Así que esa medida me parece razonable y me parece cauta y que va a salvar a mucha gente mayor. Una cosa que habíamos escuchado, porque en cosas que te mandan, videos, grabaciones, es que ustedes ya están viviendo situaciones tan dramáticas como que tienen que decidir a quién atender y a quién no. Y si usted tiene más de 90 años, pues no lo atiende. En mi hospital aún no, porque yo vivo en el sur. El foco de contagio en España ha nacido en Madrid, donde estaba toda la llegada de gente en los aeropuertos y tal. En Madrid eso está pasando. Las uvi están llenas y los respiradores tienen que decidir a quién se lo ponen o a quién no. El tema es que aquí no han cerrado Madrid. Yo que animo en Colombia a que en el momento que empiece un foco de contagio, cierren esa ciudad. Que no pasa nada. Que no pasa nada. Si tú la cierras, como hicieron en China, en Wuhan, en un país con 1.395 millones de personas, cerraron un territorio que es de grande como España. Y aquí no ha tenido cojones este gobierno de cerrar Madrid. ¿Y sabéis lo que pasó cuando empezó el foco grande? Que la gente que es de Madrid y que tiene familiares en Andalucía, salieron de forma masiva al sur de España, a la costa valenciana, como si fueran unas vacaciones. Es lamentable lo que ha pasado en España. Y debéis de criticarnos duramente y que se nos caiga la cara de vergüenza. Y debéis de en Centroamérica y Sudamérica darle una lección a los españoles, que muchos os critican, de cómo se pueden hacer, no mal, sino lo siguiente, las cosas. ¿Qué le recomendaría a usted a esa gente por encima de 70 años que se tiene que enclaustrar en sus casas, en sus hogares? ¿Que no los visiten los nietos, que no los visite nadie? Es decir, ¿que se queden solos o pueden tener alguna visita esporádica de alguien? Ninguna, ninguna, ninguna. Solo. Es decir, que sus familiares les lleven la compra. Que se queden en la puerta y les dejen las bolsas en la puerta de la casa. Y si no pueden cocinar, que le hagan la comida y se la lleven todos los días, pero sin entrar en la casa. Que llamen al timbre, se la dejen en la puerta y la pasen. O sea, los mayores tienen que tomar medidas de pelicularas, como digo yo. Es decir, como si estuviéramos en un ataque zombie. Que la gente ha visto muchas películas de zombies. Pues la gente mayor, así. Solo. Ni niños ni nada. Mira, los niños son unos transmisores impresionantes. Y los niños, la mayor parte, no la mayor parte, todos, tienen apenas hasta síntomas. Así que imagínate, y este virus se transmite, incluso en periodo de incubación. En la gripe yo te toso, cuando estoy enfermo y te la contagio. Pero cuando lo estoy incubando no te contagio. Este sí. Este es muy cabrón. Yo he visto un informe serio en donde dice que la gente que tiene A positivo tiene más posibilidades de caer en la enfermedad. ¿Usted se ha comprobado eso o usted no lo ha visto? No, no lo he visto. Usted de lo que ve, de lo que aquí... Sí, dígame. Pero mira, os tenéis que olvidar de todo eso. Es decir, yo en mi hospital han dado caso, han hecho una autopsia, ya había una meningitis con coronavirus a nivel cerebral. Es decir, tenéis que olvidaros de eso. Todos los virus son iguales. No os preocupéis de que el cero negativo o el A negativo contagia más la gripe o tiene más predisposición a tener un cáncer o otro. Da igual. Lo que tenéis que tener conciencia es que es un virus más. Pero es un virus que ha generado una alarma tan grande por la gran contagiosidad que tiene y lo que puede liar en un país. Pero es un virus que es destructivo, destructible. Es decir, que es un virus que le podemos machacar y ganar si se hacen las cosas con sentido común. Aquí hay personas que dicen, ¿en qué momento me voy a urgencias? Porque te dicen, no vayas a urgencias, marca un número. Pero el número muchas veces nadie lo contesta. Hay dilemas entre... ¿Es exagerado que vaya a urgencias? ¿No es exagerado? ¿Cuándo debe una persona realmente pensar que puede tener el coronavirus y no ser una gripe normal y debe buscar asistencia médica? Mira, el importante es que vuestro gobierno lo que haga cuando empieza a entrar ya tendría que estar gastándose el dinero en hacer test masivos. Es decir, toda la gente que tenga síntomas leves empieza a hacer test. A lo mejor gastarse y hacer 100.000 test. Que cada test te cuesta 19 euros aquí en España. Vale, pues gastarse ese dinero para así intentar gastar a todos aquellos que lo tienen y aislarlos. Ya sean hoteles, ya sean sus casas metidos a cal y canto, vigilados por la... Yo qué sé, ya hay las medidas que tomen ellos. Yo las medidas como hicieron en China. Construí esos hospitales, esos barracones en 10 días para que todos aquellos que tenían el virus los metían allí y se tiraban allí en cuarentena. Yo no sé si se han tirado allí un mes. Sin apenas síntomas. Entonces, eso es lo primero. Y ahora, si se desborda la situación y no lo hace el gobierno, posiblemente porque sabes cómo son nuestros políticos y que actúan de forma lenta porque no hacen caso a los científicos que estamos viviéndolo y les decimos ah, esto iba a hacer lo contrario. Como no lo van a hacer si no lo hacen, que ojalá no lo hagan en Colombia, si no lo hacen, lo que tenéis que hacer es ir a urgencia solamente cuando tengáis dificultad respiratoria. Cuando estéis ahogando. Si tenéis tos, si tenéis fiebre, si os duele el cuerpo, si tenéis diarrea, si estáis con, yo qué sé, con que os duele la cabeza, es que son muchos síntomas. Todo eso os quedáis en vuestra casa, bebéis mucho líquido y os tomáis vuestro paracetamol. Y no salgáis a la calle, si hace frío allí, que no sé la temperatura que hay, que no hagáis el loco, que os cuidéis, que van a ser tres, cuatro, cinco días y luego os tenéis que quedar quince días porque seguís teniendo el bicho. Y solo cuando tengáis sensación de que estáis ahogando, que es que estáis ahogando, que te empieza a faltar aire, que te ahogas, vete para urgencia. Porque ha bajado para abajo el bicho y estás teniendo una neumonía. Y en un día te ponen malísimo. Es que en un día, en un día te ponen malísimo y te vas para el hospital. Pero es que no hay nada. Lo que tenéis que ser conscientes es que no hay nada para esto. Que ni hay vacunas, ni hay medicamentos. Que aquí se están haciendo tratamientos experimentales con antirretrovirales que se utilizan para el VIH, la gente de infecciosas, que me parece muy bien que lo haga. Pero que no hay ningún tratamiento. Y que ya es lo que Dios diga y lo que tu cuerpo aguante. Que cada uno tenemos un sistema inmune, una carga que hayas cogido de viral y como tu cuerpo reaccione. Que está claro que el que más abusa de cosas, ese tiene muchas probabilidades que crucen los dedos, que se puede ir al hoyo. Yo ni fumo, ni hago locuras, me cuido, porque este virus lo que te ocasiona es un agotamiento en tu musculatura respiratoria bestial. Entonces, si tú no estás fuerte, estás débil, eres fumador, no haces deporte, estás jodido, pues esto es lo que tienes, chicos. La vida es así. El que se cuida cuando enferma tiene más probabilidades de vivir. El que le suda la polla a tos y come la leche y fuma y nada más que vicios y se mete de tos, pues chicos, que te vas a ir para el otro mundo. Pero es que eso es así. Y el que es mayor que a lo mejor ha tenido una vida sana. También, ¿no? También sucede. Quiere decir, que tiene esa paradoja. Mira, el que es mayor y tiene una vida sana, ese tío se cura. Eso también lo estamos viendo. El que es mayor y se cuida, ese tío sale para adelante y lo va a pasar como un resfriado. Es decir, o como una gripe. Tienes que tener también enfermedades asociadas, ¿no? Quiere decir, que si has tenido unas enfermedades, pues tienes más posibilidades, ¿no? Si tienes diabetes... Mira, al principio nos decían solo diabetes y enfermedades cardiovasculares. La tensión, el infarto, la cardiopatía isquémica. Ya han metido toda la respiratoria. Y los inmunodeprimidos, los oncológicos, los enfermos que están en diálisis de riñón, ya están todos. Al principio nos decían dos. Diabetes y tal. Cada minuto nos cambian los protocolos de todo. Uno de los problemas, bueno, el problema principal es que saturan los sistemas de salud y además hay gente que ya les ha suspendido, por ejemplo, otro día me contaban en Cali, han suspendido todas las cintas médicas, personas que necesitan también ir al médico. Porque ustedes, ¿cuántos pacientes de coronavirus puede atender usted en urgencias al día y cuántas de otras enfermedades? ¿Y cuánto tiempo más o menos demora usted en atender? Y creo que es como de las últimas preguntas porque nos queda poco. Vale. Nosotros no estamos demorando en atender nada. Lo que ha pasado en España por este vídeo y por muchos compañeros que han alertado esto es que toda la cantidad de gente que abusaba de los servicios sanitarios ha dejado de venir y ha descongestionado lo que tanto necesitábamos. Un gasto superfluo y un gasto excesivo por el uso irracional de los servicios sanitarios públicos de mucha gente en especial de la gente joven. Lo importante es que este virus va a aumentar la mortalidad no por el coronavirus sino por toda aquella gente que han cerrado sus plantas y aquellos pacientes oncológicos como el que tiene un melanoma en la piel y que aquí en mi hospital te diagnosticaban un melanoma y a los dos días te estaban operando quitándotelo luego haciéndote radioterapia quimioterapia lo que te tuvieran que hacer. Esa gente ahora está con las citas canceladas hasta que termine todo esto. Esa gente tiene células cancerígenas en su cuerpo y se han suspendido casi todas las consultas por la situación. Eso es injusto porque eso es como decir aquí solamente importa lo del coronavirus pero si usted tiene cáncer pues lo sé tu hermano se murió. Eso es injusto. Pero es injusto por nuestra culpa yo ya te he dicho las soluciones si vosotros os tomáis esto en serio todo funcionará igual como la gente no se ha quedado en sus casas pues ¿qué pasa? A tomar por culo el pico se saturan los hospitales y tenemos que abrir plantas enteras para ingresar a más gente porque la gente como le da igual a los demás en España han pasado todo nos lo hemos tomado pitorreo los médicos los primeros porque nos decían que no nos preocupáramos desde nuestro gobierno y se ha volado porque yo pensaba como dije en un vídeo que la gente se iba a tomar esto en serio pero que a pesar de hacer vídeos esta mañana ve gente trabajando en la construcción y ve gente que tal que es verdad que la ciudad está casi muerta pero que hay gente todavía irresponsable que va a trabajar o que va a un niño o que va gente y está quedando en bares cerrados para juntarse 15 o 20 jóvenes allí a tomarse una cerveza a puerta cerrada que lo están denunciando vecinos y está yendo la policía eso es lo que tenéis que ser conscientes tú dices que no es justo y yo también lo digo que no es justo pero es que depende de nosotros es que el virus es la leche es que este virus tiene un marketing de pelota el cabrón es que lo hace es que tiene todos los ingredientes para jodernos por todos lados pero para jodernos si somos individualistas no si pensamos en conjunto que nos está dando una lección el cabronazo este porque aquí hay gente que acapara es decir usted no encuentra en Bogotá no encuentra alcohol en ningún sitio no encuentra mascarillas no encuentra gel de ese para la base de manos no lo encuentra punto no existe y yo no sé por qué se llama papel higiénico como si fuera el mundo a acabarse y le fuera a dar una diarrea no lo entiendo pero el papel higiénico es la mayor pollada que he visto en mi vida de verdad yo creo que eso es la imagen de la subnormalidad que tiene el ser humano en conjunto que es ese se lleva papel higiénico yo también me lo llevo no tiene ninguna justificación el papel higiénico algo que es tan dañino dice ¿para qué sirve? para nada es algo que ha puesto alguien y que han empezado a coger papel y han dicho pues a coger papel un mensaje cortito para los jóvenes colombianos que como no se tomen en serio esto ellos van a ser los responsables directos de la muerte de sus mayores eso es lo que le quiero decir a los jóvenes y si no son capaces de tomarse esto en serio hacer esas medidas que caiga sobre ellos toda su vida el peso de la muerte de sus familiares ellos son ahora mismo los que pueden salvar la vida de sus padres y de sus abuelos si les importan si no que hagan lo que les salga de los santísimos cojones muchísimas gracias doctor Candel ya sabemos por qué es usted tan polémico pero muchas gracias de verdad por estar con nosotros y otra vez no solamente gracias por estar con nosotros sino gracias a usted a todo el personal médico a todas las enfermeras a todo el mundo que trabaja en los hospitales gracias y no creo que haya mil millones de gracias podría estarme una hora dándole las gracias por toda la la profesionalismo y por la solidaridad y por por querer a la gente tanto al ser humano muchas gracias gracias a vosotros y a ustedes hasta el próximo día a todos los madrugales y a todos a los hospitales a todos los madrugales y a todos